la comida es fundamental dicen algunos que somos lo que comemos por eso con natalia hicimos estas galletitas de avenas y pasa que les digo están exquisitas vamos a verla hola bienvenidos a rayuela nuevamente hoy estamos en la cocina y vamos a preparar unas galletitas super prácticas son las galletas que vamos a hacer en el momento que tenemos visitas y no tenemos nada preparado que vamos a utilizar avena harina integral harina aleudante un poquito de azúcar mascavo jugo de naranja extracto de vainilla canela en realidad después los sabores los van a ir graduando al gusto de cada uno como siempre y la van a poder adaptar a sus necesidades que necesitamos entonces lo primero que vamos a utilizar es azúcar integral mascavo esa es la que usamos nosotros puede adaptarse a cualquier azúcar pero siempre recomendamos esta porque es mucho más natural y rica lo que vamos a poner es una taza de azúcar y esta taza de azúcar la vamos a desgranar un poquito porque viene media pelmazada con jugo de una naranja y media taza de aceite 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 el que tengan alguno neutro que no le de sabor de esta manera esto que vamos a hacer lo vamos a mezclar hasta que se disuelvan los grumos si queda algún grumo tampoco preocupa demasiado porque después se hacen como chispitas de caramelo y esto está entretenido que vamos a hacer entonces a esto le vamos a incorporar los ingredientes secos yo ya tengo tamizado acá harina integral es la harina integral extra fina una de buena calidad mientras mejor calidad más rico va a salir todo esta harina le vamos a poner una taza después tengo media taza de harina leudante una buena harina leudante y avena que puede ser la tradicional la arrollada o la avena que consuma todos estos ingredientes lo vamos a colocar en la mezcla y además le vamos a poner un poquitito de polvo para hornear es una cucharita más o menos de esta manera esto va a hacer que siempre que tenemos harinas integrales levante un poco más podemos hacerla toda con harina integral sin ningún problema le ponemos un poquito más polvo de hornear tratamos de no usar harinas blancas pero si usan harina blanca también no es necesario por ahí tanta harina leudante o tanto polvo porque ya funcionan por sí mismas qué sabores le vamos a poner a esto un chorrito de extracto natural de vainilla siempre es mucho más rico que la esencia de vainilla no quiere salir un chorrito de extracto natural de vainilla yo le voy a poner canela porque a mí me gusta pero también le pueden poner jengibre en polvo ralladuras lo que a uno le guste algarroba ya que venimos con algarroba impresionante y de sabor lo que quieran pasas de uva nueces almendras avellanas lo que quieran yo le voy a poner un poquito de cada una de esta manera todo esto lo voy a mezclar para ver cuánto me queda de homogéneo una vez que lo tengo bien mezclado y que ya sé cuánto líquido tenía la preparación voy a incorporar agua cuánta agua le voy a poner hasta que me quede una masa muy liviana no es como una galletita formada que tengan por eso también se hace mucho más rápido en el horno y lo van a poder hacer perfectamente si a esto mismo que tengo acá yo le pongo más cantidad de agua podemos hacer budincitos o muffins de una manera increíble pero tiene que ser bastante más líquido solo poniéndole más agua una vez que tengo mi masa voy a tomar una placa y las voy a formar en esa placa que tengo por acá una placa que la aceite y la enharine importante para que no se me peguen si hacen una segunda tanda ya con el enharinado anterior ya estaría suficiente con la ayuda de otra cuchara voy a hacer mis galletitas van a ser unas galletitas rústicas no se tienen que preocupar demasiado y en eso radica la facilidad y la rapidez de nuestras galletas vamos a ir formando todas estas galletitas van a ver que es bastante cantidad con una taza de harina integral y sus proporciones de todo lo demás van a ver que van a tener muchísimas galletitas y lo vamos a llevar a un horno medio mientras más livianito y mientras más bajo esté el horno más tiempo nos va a llevar pero más ricas van a salir si estamos apurados lo podemos hacer en un horno medio y más o menos en 20 minutos tenemos galletitas bueno una vez que salen del horno las vamos a sacar y vamos a tener nuestras galletitas súper listas súper rápidas espero que les haya gustado y nos vemos la próxima adiós